¡Un tiro! No mi slaño pero los parece ¡No mi la pelitao! ¡No fui apretad by me y se baila de lado y me bailo de lado ¡Baila, baila, 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 baila ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hola Marcelino Sánchez! ¡Quema esa grasa! Cadera, cadera, cadera Cadera, 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 cadera Cadera, 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 cadera Cadera, 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 cad esto es ya no lo va pero man, que paso mas si 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 ya baila mi Este es un desafío, es un desafío Más, ¿qué pasó? Estoy cansado ¿Qué pasó? Que tú sabes bailar Ya casi acabas El perrito Baila, baila hey, 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 hey come, come go, Ari, así, Ari hey, 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 hey hey, go, Ari hey, go, Ari go, Ari, go, Ari hey, go, Ari Ok. Y me pinta la carne. Ahí a los puñaditos. Ahí a los puñaditos. Ahí a los puñaditos. Ahí, ahí, déjame más y suave. Ahí, eso es. Ahí, ahí. Me pasó a tu cultura, mamá, esta vez. Chula, 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 chula. Eso es. Ahí, 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 ahí. ¿Te ayudó, Ari, la mitad de la música? Ajá. Oye, vamos a hacer de gana. 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 Mane, está. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Ella está muy pega bailando con la música. ¡Vamos, Mare, y alguien, como manda! Ya estás harto Por lo menos te animó Te animó Te animó ¡Buen trabajo, hermano! Toda esa canción está... ¡Buen trabajo, hermano!